TAC UZONE, Centro Especial de Empleo y Centro Ocupacional, Calle de Atenas, Manlleu y Vic. El objetivo del Centro Especial es la creación de puestos de trabajo estables, ajustados a la realidad del mercado y orientados a la integración de las personas con discapacidad. A través de un trabajo remunerado se pretende conseguir su realización personal, laboral y económica. En el Centro Especial de Empleo trabajan más de 140 personas con discapacidad intelectual, física o sensorial. Se prestan servicios a empresas, particulares, ayuntamientos y otras instituciones, públicas o privadas, en diversos campos. Servicios industriales. Enclaves laborales que consisten en el desplazamiento de equipos de trabajo a las empresas de forma estable o temporal. Jardinería. Limpieza y mantenimiento de espacios. Medio ambiente. Vigilancia de aparcamientos y zonas azules. Paralelamente a la actividad laboral realizada en el Centro Especial de Empleo, un equipo multidisciplinar lleva a cabo un conjunto de actuaciones de apoyo personalizado dirigidas a todos los trabajadores y trabajadoras, que van desde la formación en hábitos y habilidades laborales hasta la mejora del nivel de autonomía personal y social. El Centro Ocupacional tiene dos áreas de intervención diferenciadas. El Servicio Ocupacional de Inserción y el Servicio de Terapia Ocupacional. Ambas destinadas a prestar servicios de ajuste personal y social y de formación laboral. El Servicio Ocupacional de Inserción está orientado al mantenimiento y la potenciación de las capacidades laborales según las posibilidades de la persona, con el objetivo de adaptarse a un trabajo normalizado y como resultado conseguir un contrato laboral. En el Servicio de Terapia Ocupacional, de la mano de un equipo integrado por educadores, trabajadores sociales y psicólogos, se realizan actividades de ajuste personal y social y de terapia ocupacional dirigida a aquellas personas que presentan unas necesidades de atención individual que le impiden tener una relación laboral.